Les presentamos un bonito burri de chilenas, de las chilenas mixtecas Vámonos con esto que dice, así, cuéntele primo Vamos a bailar Este bonito zapateadito Para el buen amigo Octaviano Canseco Y Rambiero Canseco, hasta allá por California, paisanos Si no más escucha, su tata En Chile Saludos cordiales A los meros, meros de la mixteca A los amigos de los amos del pueblo Saludos primos Para toda la gente de Sola de Vega Cuchacengo Santo Reyes, Topala Y todos sus acreedores Jesús Claro que sí, seguimos con más música Más ambiente, más alegría Para que sigan bailando Para que sigan divirtiéndose muchísimo esta noche Y nos vamos con otro tema Rávidamente Para toda mi gente Que nos está acompañando esta noche Y nos vamos con otro tema Y dice Báilele Héctor Daniel Lorenzo Recibe el saludo Hasta allá en Cieniquilla Y Echle Tony Que sabor Que sabor Que sabor Bas carnaño, rafa Echale Willy Saludos A la licenciada Y el Jony Hasta Hidalgo, México Va el compa Erick Lango Y estas son las chilenas puxtecas En el estado de Oaxaca México Síguele bailando, síguele gozando Hasta que el cuerpo guante, compadre Y el saludo muy especial Para el ingeniero Gonzalo Martínez Hasta allá, la piedad de Michoacán ¡Abrás! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Qué bonito bailar, mazal! Esa gente de San Juan de Iquistapa ¡Ánimo, paisanos! ¡Échale, Santiago! Ahí nomás quedó Seguimos con más música ¡Abrás! ¡Échale!